La Nación Mapuche La Nación Mapuche La Nación Mapuche Siempre, siempre se ha manejado y nos manejamos dentro de las normas legales, si se quiere, para el reclamo de nuestros derechos. Actualmente, en realidad, ya desde el año pasado y este año, hemos enfrentado una política absolutamente segregacionista, desde el poder, con un discurso de parte del macrismo completamente discriminador, opresivo, despreciativo hacia nuestro pueblo, endemonizándonos, estigmatizándonos. desde el poder, generando y aprovechando sus estamentos institucionales, generan políticas completamente persecutorias a nosotros. Esto ha recrudecido a lo largo de todo este 2017 con dos muertes, la de Santiago Maldonado como desaparecido, forzado y asesinado, y la de nuestro amigo Rafael Nahuel, y continúan con su campaña de cacería contra quienes participamos de manera activa en la lucha por los derechos de nuestro pueblo. En el día de ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta un informe, una vez más, reforzando las intenciones de este gobierno de seguir persiguiéndonos, de seguir golpeándonos, y aparece entonces un supuesto informe con datos que nos colocan en un lugar de terroristas. Me menciona, como vocera de la RAM, la RAM no existe, la RAM es un invento de los servicios de inteligencia para justificar la represión hacia el pueblo mapuche. Ningún hermano mapuche de las comunidades se identifica con la RAM o sale a mencionar adherencia a esa supuesta célula terrorista. La RAM es una fantasía creada por el poder para justamente deslegitimar y justificar la persecución y muerte de nuestro pueblo, que yo asuma la vocería de la RAM, como supuestamente menciona ahí que lo hago Patricia Bullrich, es una barbaridad, es parte de su delirio fantasioso, absolutamente mentiroso. Cada vez que me enuncio como desde mi pueblo y denuncio lo que está pasando, lo hago como parte de la nación mapuche. No necesito referenciarme con ningún grupo que no pertenezca a las estructuras tradicionales de mi pueblo. Yo soy Inán Lonko Emilov de mi comunidad Pilamawisa y soy coordinadora del Movimiento de Mujeres Originales para el Buen Vivir. No tengo ningún vínculo a ninguna RAM y voy a seguir luchando y peleando por los derechos de mi pueblo y denunciando las barbaridades que está haciendo este gobierno contra mi gente.